Hola amigos, buenos días, espero que todos se encuentren bien. Aquí estamos a viernes, es como las 8, 9 de la mañana. Ya terminé de hacer mi café antes de comenzar a hacer las cosas de la casa. También tengo hoy una cita para llevar a los niños a registrarlos. Voy a registrarlos al kinder. Ellos no entraron a prekinder, no los eché a prekinder. Entonces van a comenzar kinder. Lo que se me hace raro, pero súper bien, es que comenzaron como las registraciones súper temprano. Apenas estamos a abril y ya las comenzaron a hacer las registraciones. Antes uno tenía que esperar hasta agosto, poquitos días antes de que entrara a la escuela. Y ahora no, ahora lo hacen antes de que termine la escuela cual sea. A mí sí se me hace súper perfecto. Vamos rumbo a registrarlos a la escuela, ya están los otros los dos. Vamos a ir a registrarlos para entrar a kinder, ¿verdad Leonardo? ¿Ya estás listo? Sí. ¿Sí? ¿Yo también? ¿Estás listo? Sí, todo happy. ¿Estás happy? ¿No ocupa chaqueta? No está frío. A ver cómo nos va a desear temprano las registraciones. ¿La mochila? No ocupas todavía mochila, vamos a ir a registrarlos apenas. ¿Ok? Les compro lo que necesiten. ¿Están nerviosos? Esta risita dice que sí. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Te vas enojado, Leonardo? ¿Te vas enojado? ¿Ah? No. ¿No? Yo no. ¿No vas enojado? No, happy. ¿Hapy? Ya llegamos. Happy, happy. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué les dijo la maestra? A ver tu primero, Leonardo. ¿Qué te dijo la maestra? Me dijo, ¿ Yo dije, ¿Hace para acá? ¿Por qué? ¿No? ¿Estás muy feliz? ¿Y tú qué te dijo a tu maestra? A mis hijos Que se hago mucho Sí A mis hijos Mañana que voy a Salmanes Sí Ok, muy bien, ¿ok? A ver, niños Es el primer Party de un amigo Israelito, de primera vez Ahí va, no nos quiere poner Atención, ¿verdad? Israelito, llévate el El regalo Para que lo entregues Vamos a skate, aquí no nos caemos A ver, ¿cuántos golpes nos damos, verdad, Leonardito? Let's go Leonel, tú haz lo mismo ¿Ah? Hacemos para acá, para que te pueda agarrar la señora Y yo también Venga a la concesión, voy a tener una Andale, se va a la de aquí Déjame ir a los ¿Dónde es tu papá? Vente ¿Dónde vas a poner los shoes? A ver ¿Qué es eso? ¿Puedes ir realito? A ver Me quedo pateando yo también a ver si no me caigo Muy bien, Leonel Good job Ok, dale, dale, ya the door ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Leonardito ya está trabajando ¿Dónde Mero? ¿Atrás? ¿Los tienes? Sí A ver, déjame ir a ver Acá tenemos a Leonardito que está trabajando Compró a mi esposo estas plantitas Para poder ponerlas Yo creo que las va a poner aquí No sé cómo se llaman, tan bonitas Acá otro bonchecito Acá tenemos... ¿Y qué pasó con los lentes, Leonardo? ¿Por qué te los quitates? ¿Los lentes por qué los traes atrás? ¿Ah? ¿No más? Sigue trabajando mi bebito ¿Ahí qué van a poner? A plantas Ah, ok Déjame ir a ver acá Estos trabajadores ¿No se están quemando mucho? ¿No se están quemando mucho? Una pala chiquita ¿Eh? ¿Eh? Una pala chiquita Esa pala chiquita Qué bien que los celos Tengas trabajando ¿Eh? A los celos tengas trabajando ¿Y tú de mayordomo? De mayordomo Pobres mis bebés ¿Y esta cosa ¿Por qué tiene verde? ¿Siempre? El agua La pala chiquita El agua Pero me sé que venden algo Que le echas Que para que no se ponga así ¿Eh? Ay, déjame quitar el cel Porque yo no traigo gorra No traigo protección ¿Ya te cansaste tan rápido? Yo no ¿No? ¿Por qué me desvine? ¿Eh? Ya me desvine ¿Y esa palota ¿Dónde la agarraste? ¿Eh? Esa de la vacuna Ahí está Oh Conocemos la demolición Con esta y la perra Está buena esa Y ahí le da un break ¿Eh? Allá déjale Le decimos Más más tarde Pobrecito Otra vez trabaja y trabaja El otro allá ¿Estás bien Leonardo? ¿Sí? Ok Buen trabajo en él Sí Me gusta estar abajo ¿Sí? One thousand One thousand No Five thousand Five thousand Bien trabajado mi bebito ¿Verdad? Hola amigos Me compré este Que supuestamente Te hace los labios grandes Se llama A ver Lo tengo mal Así es Es de De Too Faced Ahí está Chequen cómo están ahorita Mis labios Apenas Lo voy a Me lo voy a poner Vamos a ver cómo Es que reacciona Ahí están No estoy sintiendo nada Acá arriba Voy a Estoy sintiendo un poquito De picazón Pero no No mucho ¿Ves cómo están viendo? Parece que sí Se están poniendo un poquito Más Como que abajo Los miro No sé por qué Se miren la cámara Como rojo Yo aquí En el espejo No lo estoy viendo rojo Será el color Porque es como pink Este Este pink Y está Este que viene siendo Cleared Pero No No se siente mucho Es este Nomás como De repente Como que comienza a picar Y luego se quita Entonces No sé No le veo Sí Sí Yo creo que sí Un poquito No sé Vamos a ver Si vamos al ratito Pero Yo creo que sí Funcionó un poquito Como que les dio Un poquito más Así como Ay no sé Como esponjositos No sé Yo creo que sí Un poquito de diferencia Creo yo Esto por seguro No sé Sí Se está sintiendo Estoy sintiendo más Como picazón Y ardor A la misma vez Pero Siento que lo que hizo Nomás fue cuando Cuando uno se enchila Siento yo que Te pican los labios Siento Ok Disculpen Se me descargó la cámara Entonces estoy usando Mi teléfono Pero ¿Qué les puedo decir? De este Del que Les había enseñado Que había Que compré Delipinjection Ya lo puse Ya tengo un buen Ya tengo como El minuto Dos minutos Con el puesto Siento Siento nada más Que le dio color Al labio Y un ardor Arde Que sí arde Y entre más Tiempecito está No sé cuánto tiempo Se irá a tardar Para que se Calme No sé Ustedes Comenten Dígan Si piensan Que sí Hizo cambio Yo creo que no No mucho Y en poquito Nomás de los alborodos No sé La verdad No sé ni qué decirles Porque no No siento Nomás siento Que le dio color Que le dio un poquito De color Y brillo Al labio Pero sí pica Sí pica Sí pica Así que Nada que ver Bueno Ya pasó un ratito más Ahí tienen el resultado Ya final Yo creo que ya está Ahí es donde va a quedar Ya Creo que pasaron Como unos 15 minutos Y ya paró de picar De Como de arder Yo creo que Eso como que me lo hizo Más grandecito Porque no es pintura Esa Es el mismo Labio mío Yo creo Entonces ahorita Creo que La verdad No sé ni qué decir No sé si Había funcionado o no Pero bueno A lo que va